Ya, dile que te diga toda la verdad Perdió la paciencia Mami, tú conoces la diferencia Él es el que dice y yo que te lo da No crees en todo lo que dices Lo único que quiero hacer contigo es un eclipse Le das colores a los días grises Dime si disfrutaste todo lo que te dice Y es que no crees en todo lo que dices Lo único que quiero hacer contigo es un eclipse Le das colores a los días grises Dime si disfrutaste todo lo que te dice Yo quiero darte más Iba cambiando de nivel Ella llega acá arriba y se lo pide hacerle fiel Si dice que conmigo lo disfruta y no con él ¿Qué importa ver mañana? Viene ahorita y vino ayer Vino ayer Si va cambiando de nivel Ella llega acá arriba y se lo pide hacerle fiel Que conmigo lo disfruta y no con él ¿Qué importa ver mañana? Viene ahorita y vino ayer No crees en todo lo que dices Lo único que quiero hacer contigo es un eclipse Le das colores a los días grises Dime si disfrutaste todo lo que te dice Y es que no crees en todo lo que dices Lo único que quiero hacer contigo es un eclipse Le das colores a los días grises Dime si disfrutaste todo lo que te dice O más que me tienten los colores Tú siempre me traes momentos superiores Mami ese culo te lo juro a los mejores Sigamos dándolo, olvidate los rumores No quiero darte más Y si con el tiempo estamos mejor No quiero que se viva con ese rencor Tú eres mi presa, yo tu depredador Entonces que se me suba como un elevador Iba cambiando de nivel Ella llega acá arriba y se lo pide hacerle fiel Si dice que conmigo lo disfruta y no con él ¿Qué importa ver mañana? Viene ahorita y vino ayer Vino ayer Si va cambiando de nivel Ella llega acá arriba y se lo pide hacerle fiel Que conmigo lo disfruta y no con él ¿Qué importa ver mañana? Viene ahorita y vino ayer Ayer no pudo Pero ya Dile que te diga toda la verdad Perdió la paciencia Mami tú conoces la diferencia Él es el que dice y yo que te lo da Brrn Seneca Seneca Mami tú conoces la diferencia No me viste El Uchea que tú nunca conociste Dice Sene Seneca Seguimos andando a la otra madre M conmigo M M Allen M mág Jajaja Seguimos andando H.I.V. Yep Cueso 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 Y Y Y Y Y Y Y Y Y